Bienvenidos a la SECTE LLEVA al Congreso Europeo de Cardiología que se está celebrando estos días de forma virtual. Desde aquí os vamos a presentar las principales novedades y comunicaciones que se presenten prácticamente en tiempo real. Y voy a comenzar con el estudio Avanti. A modo de breve recordatorio, los diuréticos de ASA son el principal tratamiento de la IC aguda, pero no han demostrado ningún beneficio a medio o largo plazo. Los antagonistas de los receptores de la vasopresina son una nueva diana terapéutica posible. A modo de recordatorio, el uso de Tolvaptan en pacientes hospitalizados se asociaba a un efecto diurético muy potente, pero no demostró ni una reducción en mortalidad ni hospitalizaciones por IC. Esto podría deberse a que el Tolvaptan es un inhibidor del receptor de la vasopresina 2, que es el que tiene el efecto fundamentalmente diurético en el túbulo colector, pero no actúa sobre el receptor V1 que se localiza en los miocitos y en las células musculares lisas y que tiene efecto vasoconstrictor, inotropo positivo y prohipertrófico. Con esta teoría se diseñó el PK-Baptan, que es un antagonista dual de los receptores V1-V2 y que en estudios preclínicos, además de aumentar la diuresis, también reduce la presión arterial y no produce una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El estudio Avanti se ha diseñado en dos fases. Una primera parte que incluye pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca y en los que persisten datos de congestión más allá del tercer día de ingreso. Y una segunda parte en la cual a estos mismos pacientes, ya en el domicilio, se usa esta molécula en sustitución del diurético de LASA. Por tanto, en la primera parte, los pacientes se autorizan a recibir PK-Baptan 30 mg al día asociado al tratamiento diurético médico óptimo o placebo. Y, bueno, los criterios de inclusión fueron pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda que más allá del tercer día de ingreso persistían datos de descongestión definido como un descenso del NT pro-BNP menor del 30% o un valor basal mayor de 1.800 picogramos mililitro, una pérdida de peso insuficiente, un score mayor de 3, una hiponatremia dilucional o datos de congestión venosa. Los endpoints del estudio fueron una pérdida de peso mayor de un kilo y medio o variaciones en la creatinina durante estos primeros 30 días y en la segunda parte del ensayo también variaciones de peso y la función renal. Las características basales de los pacientes incluidos en el ensayo las podéis ver en esta tabla. Como la mayoría de los estudios de insuficiencia cardíaca, pues predominan los hombres, que son prácticamente el 75% de los pacientes incluidos en el ensayo con una edad media de 70 años y el 60% de los pacientes tenían FEBI reducida. El principal parámetro que determinó la inclusión de los pacientes como dato de descongestión insuficiente fue un valor de NT pro-BNP mayor de 1.800 picogramos mililitro que presentaban la mitad de los pacientes incluidos en el ensayo. Ya en cuanto a resultados, el uso de Pekabaptan asociado al tratamiento médico se asoció a una mayor pérdida de peso, siendo este resultado estadísticamente significativo y sin variaciones en la función renal. Ya en la segunda parte del ensayo clínico, donde se seleccionaron aquellos pacientes de la primera fase que no habían tenido hospitalizaciones y que tomaban una dosis de furosemida entre 40 y 200 mg al día, se randomizaron a recibir furosemida 80 mg al día en dosis única o Pekabaptan 30 mg en monoterapia. Las características basales de los pacientes son muy similares a las de la primera corte y en cuanto a resultados, esta parte fue diseñada como un estudio de no inferioridad, podemos ver que no hay diferencias en la pérdida de peso, por tanto, se considera Pekabaptan no inferior a furosemida y además hay una tendencia a una mejoría de la función renal. En cuanto a seguridad, sí que hay mayores efectos adversos en el grupo intervención, la mayoría leves moderados. La interrupción de tratamiento es similar en ambos grupos y no ha habido efectos adversos serios significativos. La hipotensión, que era un efecto adverso a vigilar, ha sido muy poco frecuente en ambos grupos, además. Y a modo de resumen, para finalizar, en la primera parte del ensayo, el Pekabaptan comparado con placebo se asocia a una mayor pérdida de peso en el grupo intervención, aunque un efecto modesto y sin variaciones en la creatinina. Y en la segunda parte del ensayo, quizás la más interesante, el Pekabaptan en sustitución del diurético del ASA fue no inferior a la furosemida en cuanto a pérdida de peso con una mejora del ratio urea-creatinina. Y como conclusión, Pekabaptan es una molécula prometedora en pacientes con IC con ese efecto dual en los sectores V1 y V2 de la vasopresina y los datos publicados de la parte 2 del Avanti abre una línea de investigación muy interesante para estudios de mayor duración comprobando si realmente es posible mantener la uvolemia y mejorar eventos de mortalidad y hospitalización. Esto es todo del ensayo Avanti y espero que sigáis conectados en la SECTE LLEVA. ¡Gracias!